El dominicano Juan del Franco de los Ruel de Tampa sale de su castigo de dos días fuera Del terreno con un cuadrangular bestial en su primer turno ante los reales de Kansas City Mediante el segundo juego de la serie entre Tampa y reales Wander Franco conectó al primer picheo un batazo de 416 pies de distancia Saliendo a una velocidad de salida de 105 millas de su bate ante los envíos del lanzador Jordan Leite Este fue el noveno jongrón del año para el dominicano Wander Franco Quien ahora está bateando para una línea ofensiva de 2-92 con 42 anotada 84 hit 20 doble 27 boletos 24 bases robadas y 30 al cel carrera remolcada en 73 partidos en la temporada Wander Franco estuvo ausente en los dos partidos anteriores por decisión del dirigente Kelvin Cash Quien le dijo a los medios que el campo corto estaba recibiendo un castigo Para que pueda mejorar el manejo de sus frustraciones cuando las cosas no le están saliendo bien La falta de manejo y control de sus impulsos estaban provocando problemas en la casa club de los reales de Tampa El equipo pensó que esto necesitaba un poco de aire para reflexionar E intentar hacer mejor su trabajo más allá que con su bate y su guante En total Wander Franco terminó el partido bateando de 4-2 con 2 carreras producidas Franco gets into this one sends it high and deep to center Wander Franco home run when he did problem is it was too good of a strike